El gobernador Alirio Barrera se comprometió a buscar las soluciones para salvar a ENECA de una posible intervención de las superservicios. Se adquieren unos compromisos frente al tema de mantenimiento de las redes, frente al tema de la recuperación de cartera, de la recuperación de pérdidas, frente al tema de la reducción de gastos en la empresa, del fortalecimiento económico de la empresa a través de una recapitalización que se puede hacer de algunos activos que hoy hacen parte del departamento, pero que no están prestando un beneficio económico o financiero a la empresa de los casanareños. Entonces se están desperdiciando de pronto herramientas muy fuertes que le harían la capacidad de compra a un nivel mucho más bajo de energía y pues en estos momentos no se está viendo reflejado. Yo pienso que si lo hacemos, si hacemos todos estos planes de salvamento a los que hoy nos hemos comprometido, la empresa de energía de casanare va a ser una de las empresas más prósperas de todo el país. Pero ¿la gobernación puede ayudar a capitalizar a ENECA? Claro, hombre, hay unos activos que son de la gobernación, que se han construido con recursos de la gobernación, pero que no están inventariados de pronto con la empresa de energía, que debería ser. Es la empresa de energía casanare, pues esos activos que se han construido como redes eléctricas y otras cosas pues deben pasar a manos de la empresa para recapitalizarla y que su músculo financiero sea mucho más fuerte.